Hernias inguinales, sacroilialgias, patología vascular, patología abdominal, os puede confundir ciertas de vuestras coxalgias. En cuanto al desgaste, puede producir dolor, tanto por una osteolisis ósea, como para el efecto de todas estas partículas, tanto metálicas como de polietileno, que pueden producir un efecto de masa y pueden producir esa molestia en el paciente. Esta es una imagen que yo quiero que os llevéis a casa. Esa es el signo de la burbuja en la última reunión que hicimos aquí en la SECOT, el grupo de cadera nos lo enseñaron los compañeros de Puerta de Hierro. Entonces, veis unas imágenes hiperintensas, periarticulares y esto es muy importante que las valoréis. ¿Por qué? Porque el paciente tenéis que sospechar que puede tener un problema de metal en sangre y tenéis que pedir unos niveles de cromo y de cobalto y es mandatorio hacer una revisión. Aquí veis otros casos de la literatura con una rotura de cerámica, veis este signo de la burbuja. Otro caso. Y en cuanto a otra causa de dolor, pueden ser la aparición de pseudotumores. ¿Cuándo puede aparecer pseudotumores? Prótesis con par en metal-metal, que pueden producir estos aumentos de niveles de metales y producir estos pseudotumores. Prótesis revisadas con un componente cerámico roto y alguna prótesis que pueda tener algún conflicto metálico. Para esto siempre intentar vigilar al enfermo con niveles de cromo y cobalto para verlo. Cada vez todos tenemos más pacientes anticoagulados, antiagregados y tenemos que sospechar que pueden tener prótesis dolorosas por grandes hematomas periarticulares. Otra fuente de dolor son las tendinopatías. Todos conocemos las impactaciones del psoas, cotilos colocados en retroversión, cotilos grandes. Hay aquellas caderas displásicas en las cuales tenemos un déficit de una cobertura anterior y colocamos nuestros cotilos. Según nos decían nuestros compañeros de la clínica Mayo, cuando estos rebordes son más de 8 milímetros, nos pueden producir este dolor anterior. Otra clase de tendinopatía que muchas veces se nos pasa más desapercibida es el aumento del offset, que puede producir un dolor lateral de la cadera por aumento de esta palanca aductora. Este es otro caso mío. Yo suelo también intentar hacer planificación preoperatoria, pero cuando no lo hago puedo tener este problema. Esto es un posoperatorio inmediato de una paciente que le produce una dismetría de 3 centímetros en el posoperatorio y esto sí que puede producir dolor. Mi consejo es que tenéis que revisarlo inmediatamente. No os podéis permitirlo. El paciente evolucionará mal. Otra causa de dolor. Un dolor por un exceso de fijación de vuestro implante. Vastagos rígidos, gruesos, gente con osteopenia preoperatoria severa puede tener un aumento de fijación. Todos sabemos que este tipo de implantes, a medida que pasa el tiempo, van produciendo menos dolor y va desapareciendo ese dolor, pero con el tiempo se va produciendo esa reabsorción de la parte proximal del fémur. Siguiente causa de dolor, osificaciones heterotópicas. Os aconsejo que no echéis la culpa siempre a estas de vuestras prótesis dolorosas. Solo son responsables del 8%. Sabemos que pueden producir dolor al inicio de la formación y siempre que con el tiempo, si tenéis un dolor posterior o un conflicto, podéis sospechar que pueden ser la causa, pero sobre todo por el conflicto. Si tenéis osificaciones heterotópicas con una buena movilidad del paciente, creo que puede ser que no sea la causa del dolor. Y por último, siempre controvertido, la alergia a los metales. Pacientes que tienen dolor desde el inicio de la cirugía, que han tenido alguna reacción cutánea en su cuerpo con presencia de los metales, que los sometemos a test cutáneos de alergias a los metales y en estos yo me quedo igual cuando le hago todas estas pruebas porque no tenemos evidencia en la literatura que pacientes con estas alergias a los metales que tienen prótesis implantadas puedan tener estos problemas. Yo creo que se lo tenemos que explicar al paciente y que este es un diagnóstico que nos lo va a hacer el patólogo y es muy importante explicárselo antes de entrar al quirófano. Y muchas gracias.